¡Hola! Este es mi primer video en español para Booktube. Me acabo de enterar que hay algo que se llama Booktubaton, entonces quiero participar por primera vez. Rápidamente, si alguien tiene algún impedimiento de visión. Soy blanca, tengo pelo colocho oscuro, estoy sentada en un jardín con un arbolito de manzana tras mío y tengo un pullover Bordeaux con rayas y anteojos oscuros. El Booktube Baton tiene siete retos y voy a poner todo del evento en dos links aquí abajo. Pueden visitarlos para saber más. Y vamos con el reto número uno. Lean un libro con una persona en la tapa. Esto es muy conveniente porque estoy en la mitad de este libro que se llama La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte. Tiene una persona, bueno, técnicamente solo un ojo y una ceja. Ignoren por favor estas calcomanías. Pero es una persona, voy por la mitad, quisiera terminar este libro en esta semana y seguramente han oído de la novela. Yo nunca la vi ni escuché nada. Primero supe del libro y está muy bien escrito. Va un paso muy rápido, está muy emocionante y muy informativo. Ahora el reto número dos. Lean un libro con un alboroto mediático. El mío escogí uno que me regaló una amiga hace muchos años que todavía no he logrado leer. Se llama Glenkill por Leonie Schwann. En inglés creo que se llama Three Bags Fool. Seguramente hay una traducción al castellano y el libro se trata de un grupo de ovejas al cuales les matan su pastor y ellas empiezan a investigar sobre quién es el asesino. Y lo más lindo son estas ovejitas que bailan. Entonces espero terminar este libro esta semana. Reto número tres. Lean un libro en un día. Para esto escogí el más delgadito que tengo, pues no tengo mucho tiempo para leer. Y se llama Roald Dahl. The Way Up to Heaven and Other Stories. Es muy cortito. Una antología de cuentos cortos que tiene 79 páginas. Así que ese es el reto número tres. El reto número cuatro. Lean acerca de un personaje que es muy diferente de ustedes. A ver. Reina de cartel de drogas. Ovejas. Seguramente aquí también un personaje que es algo que yo no hago. Así que ese reto. Check. Reto número cinco. Lean un libro entero al aire libre. Reto número seis. Lean un libro que compraron por la tapa. Bueno, francamente compré este por la tapa porque siempre me atraen los libros viejos. Y este me pareció que me recordaba los libros de los 40, 50, 50 que leía yo cuando estaba chiquita. Y de hecho este fue publicado en 1948 y esta edición es de 1976. Así que esta es la tapa que escogí. Y ahora el reto número siete. Lean siete libros. Aquí van tres. Los otros cuatro los voy a sustituir por mis páginas de Asterix. Especialmente los últimos que han salido que no me sea de memoria. Así que lo voy a leer hasta que me lo sepa de memoria. Bueno, ojalá disfruten del booktube a todos ustedes también y que nos veamos pronto. Adiós.